El piloto de bus fue a empotrarse en unos postes del alumbrado público, esto ocurrió en la avenida Chipilapa y Sexta Calle en la zona 2 del barrio La Esperanza, allí el microbus de transporte extraurbano con matrícula comercial 213BHV fue a empotrarse en la esquina de dicha intersección donde se encuentran unos postes de cemento, esto cuando el piloto de dicho microbus no logró sacar la vuelta. Siendo el señor Gilmer Fernando Maldonado de 31 años se hizo responsable aunque no portaba la licencia de conducir, al parecer el piloto conducía bajo efecto telicorio y para evitar que se lo llevaran a la cárcel la otra persona manifestó ser quien conducía, indicaron los curiosos que presenciaron el accidente, los frenos se quedaron trabados indicó Maldonado a las autoridades pero por lógica eso no fue la causa. En dicho accidente solo se reportaron los daños en el microbus ya que tanto el piloto como las personas que iban a bordo salieron ilesos, por lo que ya fueron las autoridades las que se hicieron cargo de colocar la remisión por no portar licencia y de que cancelaran los daños ocasionados a la propiedad privada. Para los T21, los chapines y el mundo no, no, sija la paz punto net no, no. 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 No.